¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, su canal ruso, Guzmán. Amigos, el día de hoy me encuentro, como pueden ver al fondo de mí, con una unidad con mucha historia y representación del autotransporte. Pues estamos aquí por Ecatepec, Estado de México, en un encierro donde tienen guardado a esta joya que, pues ya lo saben en el título del video, ya lo están viendo acá atrás con el logo, el autobús que fue de los Bukis, un autobús que perteneció a una agrupación musical muy icónica y representativa de nuestro país y que el día de hoy lo pondremos al desnudo porque vamos a entrevistar al dueño de esta unidad para que nos cuente datos curiosos, incluso parte de la historia de esta unidad, así que si te interesa saber de qué va este video, los datos, cosas curiosas que no sabías de esta unidad, te invito a que te quedes a ver el siguiente video, así que agárrate, abróchate el cinturón que este video va a estar de velocidad. ¡Vámonos! ¡Bienvenidos! El famoso autobús de los buques, un Dino Olímpico 1979 que transportó por muchos años a esta agrupación mexicana, que fue la sensación de todo México y que en esta ocasión nos tocará conocer más a fondo a esta unidad por sugerencias de ustedes, que les genera gusto, pasión e intriga de saber más de este clásico de clásicos. Iniciando con este video, primero recordaremos que, durante los 70s, muchos artistas mexicanos apostaban por comprar sus autobuses y acondicionarlos a su gusto para hacer sus giras, que hoy en día son conocidos como tour, por lo que les resultaba más económico y eficiente comprar un autobús para transportarse. Respecto a los buques, su repentino éxito los obligó en 1985 a comprar sus primeras unidades, siendo los Dino Olímpico los elegidos por la agrupación por ser un autobús de última generación que cumplía con las necesidades que buscaban, acondicionándolos de forma ejecutiva para su mejor comodidad. Tan conocidos hizo el grupo, que los autobuses no fueron la excepción y se sumaron a esta fama, pues al ver pasar los autobuses con los trailers con el logo del grupo, la gente los reconocía desde lejos y se paraban en las carreteras a saludarlos. Sin embargo, todo inicio tiene un fin, el grupo se separó y con ello el fin de un ciclo terminó, para los autobuses que acabaron varados y tiempos después vendidos a diferentes sueños, perdiendo su pista durante mucho tiempo, hasta que hace apenas unos años, Miguel, dueño actual de esta unidad, se dio cuenta de la adquisición que hicieron al percatarse de ciertas cosas que más adelante les contaré y que por lo mientras al dueño les presentaré, que nos dará datos curiosos, detalles y la experiencia que es tener esta unidad. Nosotros con el autobús llevamos alrededor de 6 años, lo adquirimos junto con mi papá, más o menos en el 2017, aproximadamente, 2007-2018, lo adquirimos mediante un compadre de mi papá y él fue el que nos contactó con estas personas y fue así que nosotros logramos adquirir el autobús. Es 1979 y bueno, en los documentos que nosotros tenemos evidenciados de ellos, lo adquirieron en 1989, cuando se separaron fue alrededor del 96, 98 aproximadamente, pero realmente no sabemos qué tiempo duró con ellos. Estaban en condiciones de deterioro, ya que el autobús se encontraba a la intemperie, ya el autobús empezaba a enterrar por falta de uso, la pintura muy desgastada, las llantas cuarteadas, pues sí, ya cuando un autobús es parado, ya que no es utilizado, pues empieza un deterioro por el paso de los años, ya que es por el agua, el aire, la contaminación, y si lo encontrabas en condiciones restaurables todavía, no estaba en tan mal estado todavía. Los detalles de este Dino Olímpico son únicos. Como pueden ver, cuenta con una configuración ejecutiva que tiene asientos individuales, sala de estar, mesa de trabajo, cocineta, muebles, sanitario, baño para ducha, dormitorios y una sala de estar con los requerimientos necesarios para viajar plácidamente. Sin duda, un autobús creado para un fin en específico, transportar celebridades. Los diseños del autobús es obvio que fueron realizados a las tendencias que estaban en aquellos años, ya que hoy en día, un servicio ejecutivo es totalmente distinto a lo que se muestra en pantalla. Sin embargo, aquí lo interesante e importante es la historia del cuidado y mantenimiento del estado original de como lo dejaron los buquis. Sí, bueno, la factura cuenta con, ahora sí que el endoce al señor Joel Solís y contamos con un itinerario de los buquis de 1989, donde salen sus presentaciones de mayo a junio de 1989, que no recuerdo exactamente, pero es Campeche, Mérida y si mal no me acuerdo, Sonora, y entre otras, Veracruz y Puebla. Pues sí, pertenecía a la agrupación Los Bukis, salió en su película que salió hace muchos años, se llama ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sí, como les comentaba, todo esto contamos con evidencia de que fue, bueno, que se dan manos de Joel Solís y ahora sí que hasta la fecha lo tenemos y lo conservamos nosotros. De los buquis, desgraciadamente no hemos tenido contacto directamente, ya que pues el autobús salió en la presentación de los buquis, pero tuvimos contacto con personas que posiblemente trabajaban directamente con ellos, pero así como tal, un encuentro, comentarios de ellos directamente, no. Pues en este caso, pues yo creo que sería la sala, que sería todo esto, toda esta parte, y pues parte de, pues sí, más que nada esto porque es lo más amplio, que, pues aquí podemos descansar, que, o sea, aquí es, pero así que, esto es una cama, es una recámara extra, y aquí pues tenemos la, pues la vista del recorrido donde, donde nosotros vamos, y esto sería pues mi parte, pues mi parte favorita del canal. Pero tal vez te preguntarás, ¿cómo sabemos que realmente es de los buquis? Les cuento. De acuerdo con información del dueño, lograron encontrar la hoja de compra a nombre de Javier Solís, además de encontrar un interinario de algunas fechas de presentaciones por el país, pero lo más sobresaliente, fue que al pulir la unidad, se percataron que a los costados había una mancha en forma de la palabra LOS, haciendo alusión a los buquis, lo que les acabo de confirmar que tenían en sus manos esta ya conocida y famosa unidad. Además, si son curiosos, podrán notar que en la película ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sale la unidad con los mismos detalles de puertas, muebles y configuraciones de la unidad que ven en sus pantallas, por lo que también nos muestra que este autobús tiene faceta de actor. Otro punto impactante es que este autobús esté en su mayoría en estado original. Obviamente tiene algunos cambios estéticos muy ligeros y restauraciones de zonas dañadas, pero arregladas a la forma auténtica. La unidad tiene su motor original que es un Cummins 8 V71, cuenta con aire acondicionado y está en óptimas condiciones para viajes de mediano alcance y de carácter familiar. Entre algunas amenidades con las que cuenta, son seis camas para dormir, una sala de estar al fondo del autobús con capacidad de 4 o 6 personas, dos asientos individuales, dos sillones con mesa de trabajo y un sofá cama. Sin olvidar el baño con regadera para poder bañarte dentro del autobús. Como se logra ver, la unidad cuenta con un color aqua, una tonalidad que era significado de lujo en aquellos años. Y si no me creen, recuerden los colores de turistar que incluso persisten hoy en día. Miguel, cuéntanos, desde tu experiencia, ¿es muy caro mantener un autobús clásico? Pues sí, a pesar de que está la unidad completamente parada, requiere mantenimiento, ya sea que sea engrasar, cambiar aceite, o hasta llantas. Y todo ese tipo de mantenimiento, ya también sea eléctrico, pues sí conlleva un costo extra. Y tradicional, que aunque el carro no trabaje, o simplemente esté guardado, pues se va deteriorando con el paso del tiempo. Bueno amigos, sabemos que este autobús, tú lo manejas, evidentemente tú eres el encargado de llevarlo a todos lados. Y pues cuéntanos, ¿cuál ha sido el viaje más largo que has realizado con esta unidad? Pues el viaje más largo que hemos hecho, ha sido a Guadalajara, a la exposición de Guadalajara, y a Acapulco, con nuestra familia. Han sido los dos viajes más largos que hemos hecho. Estamos hablando aproximadamente unas seis horas. Pues sí, seis horas, aproximadamente siete horas. Miguel, y desde tu experiencia que tienes como conductor de esta unidad, ¿cuál han sido para ti las experiencias más gratificantes, pues al manejarla? Pues las mejores experiencias han sido que en el camino te encuentres compañeros de, pues igual de autobús y te saludan, o gente que se impresiona al verla, pues sí, el cuidado que ha tenido este carro, las letras que llegan y dicen, ay los buquis, todo eso es como que algo padre, algo bonito, que hasta te impresiona, porque no sabes la magnitud que le llega a ocasionar a otras personas. ¿Has tenido alguna de los compañeros tal vez que trabajan hoy en día en empresas, que al verlo te saludan? Sí, sí, claro, de hecho, eso me pasa mucho en las casetas, cuando se está haciendo otro autobús, y pues me saludan, así obviamente de lejos, y pues me dicen, no, pues que está, que está muy padre el carro, felicito, es como que algo, pues algo bonito. Ok, y alguna experiencia que hayas tenido especialmente con alguna gente, o personas, no sé, que tú digas, ay esto fue muy random, no me lo esperaba, y... en una ocasión, conocimos a una niñita de alrededor de unos 7, 8 años, que nada más precisamente fue a la exposición de Tultepec a conocer el autobús, y la niña al llegar y ver el camión, pues bien emocionada, diciéndole pues despacio a sus papás, que el camión de los buquis, el camión de los buquis, y pues la niña todo el día estuvo en el autobús, no sé, la verdad se subió unas 8 o 10 veces, o hasta más veces a ver el camión, y pues sí me impresionó mucho, porque pues es una niña, es una niña de 7 años, y pues es muy poco común ver algo así, ya que pues este tipo de grupos, pues ya tienen muchos años que existen, y ver una niña de esa edad, tan emocionada, pues es algo, es algo nuevo, vaya. Sin duda, el nivel de cuidado es muy bueno, realmente se logra ver el cariño y pasión que le tienen a este autobús, y bueno, no es para menos, el dueño tiene entre sus manos una joya que por la historia, ya muchos quisieran tener, referente a su futuro, el dueño planea mejorarlo para poder llevarlo a más exposiciones, y los fanáticos, tanto del modelo del autobús, como de la agrupación, puedan conocerlo, por lo mientras, si tú eres fan, y tienes planeado ir este próximo 3 de diciembre, al estadio Azteca, a la gira de la dios de la agrupación, es probable que veas ahí el autobús, y por qué no, poder conocerlo, verlo, y por qué no, tomarte muchas fotos. Oigan, y no saben en verdad, qué emocionado estoy, qué, qué placer es poder estar sentado, en el, pues sala de conducción, de este DIN olímpico tan histórico, que bueno, ya les doy a repetir, transportó a una de las agrupaciones más icónicas del país, y la verdad que agradezco bastante, a Miguel, dueño de la unidad, por permitirme nuevamente, el, el, el grabar, y bueno, qué les puedo decir, si estoy frente a este gran volante, que yo sé que pues no es Pertervid, es Dina, pero yo creo que no encontraron la, la, la refacción, ya no hay, es difícil de encontrarlo hoy en día, o cara también, sin embargo, el poder estar cerca, de estos indicadores, de este tablero, de estos botones, que están aquí, híjole, es un, un agasajo, un sueño, que espero algún día, a los que son aficionados, tanto de los dinas, de los autobuses, o de esa agrupación, pues algún día puedan estar aquí, y conocerlo, realmente, cuando haya exposiciones, luego ese autobús, pues está, para que la gente pueda subirse, y verlo, y pues sin más, continuamos con este gran video, conociendo la historia, y los datos curiosos, de este Dino Olímpico, de los Bukis, pues nos han ofrecido, pues diferentes cosas, carros, efectivo, este, otros autobuses, más recientes, a cambio de, también, nos han tratado, de rentar el camión, para, nada, como luna de miel, nos habían dicho, que sería, transportar a la pareja, de Ciudad México, a un rancho, a la Marquesa, y, y este, como su tipo, luna de miel, y, y pues sí, más que nada, pues son las ofertas, que más hemos recibido, hasta, hasta la fecha. Pues lo más curioso, y, y bueno, ahora sí que, del lado del, de los que le gustan los camiones, es que pues que el autobús, cuenta con su máquina original, nunca ha sido, este, modificado, de los interiores, el autobús, siempre fue objetivo, y, y hasta el día, que lo adquirieron los Bukis, de ahí en fuera, pues al camión, nunca se le ha modificado nada, ya que, los papeles, que tiene, concuerdan, con el número de serie, de la máquina, y el chasis, está completamente original. Como saben, el autobús, si por fuera, luce maravilloso, no se diga por dentro, la verdad, es una emoción, poder estar sentado, donde algún día, se sentó, Marco Antonio Solís, Juan Solís, y toda la banda, de los Bukis, que por cierto, puedo dar un concierto, muchos ya saben, este próximo 3 de diciembre, en el Estadio Azteca, y yo creo, que a lo mejor, y coincidió, fue parte de, poder traerles, este video, aprovechando que, pues va a ser la gira, del adiós de este, de este, de esa famosa agrupación, y sin más, desde este emblemático autobús, desde este ya, tan famoso, e icónico, Dina, Olímpico, de los Bukis, yo me despido, esperando les haya gustado, bastante este video, no olviden suscribirse, vayan a seguir, el canal, y las páginas, oficiales, de este, autobús, sigan su contenido, y gracias por ver este video, les agradezco, y recuerden, que ustedes y yo, tenemos una cita, en un próximo video, yo soy Ruso Guzmán, que tengan, bonita semana, hasta luego. ¡Gracias!